Una casa digna, una casa digna, tiene que ser una casa digna para todos los albergados, sino para aquellas familias que fueron cumplidas por la vaguaza, se van a dar una casa digna. Dijeron que primero no iban a entregar línea blanca. La gente del frente, del frente, del frente, del frente, que Miranda decía que no tenía que pagar la línea blanca. No, eso está devalorado en 8 millones de bolívares, tienen un año para pagarlo. No, hay condiciones, hay unas que sí, hay unas que no, eso está... Mira, por eso es que a veces hay que escuchar a Chávez, ¿ok? Bueno, Nora Urbina dijo que eso era gratuito. Nora Urbina dijo... No, exacto, inclusive en Tibana, en Tibana vendieron uno, otros no, a unos le dieron, a otros... Pero casi fueron todos vendidos. Ah, ok, porque Nora Urbina dijo para los beneficiarios... ¿La comunidad tienen que pagar? ¿Repudiados? No pagan. No pagan. No, ok. Porque, por ejemplo, yo perdí todo, yo perdí mi casa... Sí, pero perdón, pero por ejemplo, Ana, Ana no tenía nada, o sea, me explico, Ana no tiene ni marido, ni trabajo, y ella no tiene sueldo, y Chávez dijo que los que no pudieran, se les daba totalmente gratis con 0% de... De pago. De pago, ok. Entonces, bueno, o sea, cuídate de la cámara como se...